Bien, hola amigos, voy a mostrarles ahora cómo puedo separar unas palabras en un diccionario porque necesito hacer otro diccionario, pero las palabras vienen combinadas. Vamos a hacer en casa una salsa de tomate con estos tomatitos que crecen en el jardín. Miren el tamaño, qué belleza, wow, parecen juguetes, ¿no? Bueno, ahorita, bueno, estamos armando aquí estas cosas, voy a mostrar brevemente cómo funciona esto. Aquí hay, está la detección de una palabra. Por ejemplo, acá tengo la palabra from, este es un diccionario de alemán al inglés. Entonces, no hay patrones definidos que me permitan hacer cortes, divisiones de estos términos, de estas entradas de diccionario fácilmente. Entonces, voy a escribir aquí, esto nada me cuesta, voy a escribir aquí la palabra. Y vamos a ver, en este caso, esto se tiene que cortar aquí en IN. Vamos a ver, escribo la palabra IN y vean lo que pasa. Automáticamente me deja aquí, bueno, no es perfecto, pero lo voy a mejorar. En fin, el problema acá es que estoy sosteniendo la cámara con una mano. No es que no funcione bien. Pero, me deja la parte en alemán a la derecha y la parte en inglés a la izquierda. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser más fácil. No voy a necesitar usar dos manos, voy a poner WEN. Y aquí doy ENTER y ahora pueden ver ustedes, aquí tengo las dos partes ya separadas. Y entonces, son solamente 2,500 entradas y creo que me va a ayudar a hacer un buen repaso. Por el día de hoy, bueno, dentro de un rato me voy a ir. Bueno, y acá estoy ya terminando. Todo esto me sirve mucho, mucho en mi trabajo. Y estoy terminando ya mis planificaciones para el otro año. Todo el trabajo de toda esta lingüística y todo este procesamiento usando Excel me ha servido mucho. Y las funciones que estoy usando acá son muy sencillas. Por ejemplo, aquí lo que hago es encontrar esta palabra. Esta palabra la encuentra acá en esta entrada y me dice en qué posición está. Está en la posición 5 de esta cadena de texto. Luego, acá lo que hace es que utiliza la función, aquí estoy trabajando en Excel en español, la función izquierda, entonces me separa de esa cadena de texto todo hasta la posición 5. Y acá hace lo contrario, usa la función derecha con un poco de maquillaje para extraer la parte derecha hasta esa subcadena que es From. Entonces, no es cosa del otro mundo, pero es algo que a veces no te lo enseñan en la escuela porque no es un trabajo especializado. Gracias.